33 personas quienes viven en condición de calle participaron en el primer convivio en el país de dos organizaciones que los atienden. La actividad se llevó a cabo en Playa Hermosa en el Cantón de Osa. Se trata de la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano en el Cantón de Pérez Ceredón, que llevó a 20 usuarios, además 13 personas en el equipo, y la Asociación por Habitantes de Calle de Paraíso de Cartago, que asistió con 13 usuarios y 6 personas en logística. Estas personas fueron atendidas con transporte, alimentación, vestuario y calzado. El objetivo de la actividad era que las personas quienes viven en calle compartan y aprendan. Este convivio fue apoyado por el Área de Acción Social y Administración de Instituciones del Instituto Mixto de Ayuda Social. Con este tipo de actividades esperan motivar más a las personas y que dejen las calles.